El cometa Garat, un buen objetivo para los prismáticos y los pequeños telescopios. Actualmente brilla estable en el cielo nocturno del planeta Tierra, aunque justo por debajo de la visibilidad a simple vista. Las imágenes de telescopio, como esta composición del 15 de octubre, muestra el cometa con una encantadora coma verde, exhibiendo colas múltiples contra un fondo de estrellas débiles. El campo de visión abarca más de un grado, unas dos lunas llenas, dentro de los límites meridenales de la constelación de Hércules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!